¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y hoy he puesto en SBCs contenido bastante interesante Tenemos a este Edward Rompe Records Con unas estadísticas muy chetadas Vamos a ver si vale la pena la review de él La vamos a traer sí o sí más tarde Primero vamos a traer otro contenido que ahorita les voy a decir Te piden una media 82, un team of the week Media 84, un team of the week Y una media 85 ¿Cuánto valdrá aproximadamente? Yo creo que está por encima de las 100k En estadísticas se ve muy bueno Lo único que no me gusta de este Edward Es tal vez que no tiene mucho posicionamiento Y no tiene muchas reacciones Pero por otro lado tiene agilidad, balance, compostura, regates, ritmo, remates, fuerza Se ve completísimo Hay que traer su review sí o sí 4 y 4 también Vamos a traer su review y vamos a ver qué tal va Pero por ahora vamos a abrir la recopilación de esta elección de jugador de 84 o más A ver si hay suerte Es uno de tres jugadores Son tres player picks que te van a salir a elegir en este sobre En esta elección de jugador Te piden una media 83 con un team of the week Alguito caro está Si no me equivoco Te puede costar aproximadamente 20 mil monedas Hasta un poquito más Bueno muchachos Estamos en directo en Twitch como siempre Y vamos a comenzar a abrir un montón de esta elección de jugador de 84 o más Y ver si es que vale la pena Muy bien muchachos Tenemos el primer player pick de nuestro estimado Johncito Larra Vamos a ver si hay suerte Vamos a darle con el truco one ¿Ya? El primero Vamos a ver Johncito Tengo fe Tengo fe Vamos Bueno Tocaron dos caminantes Es muy probable que toquen caminantes acá Valdrá la pena Es lo que vamos a ver abriendo muchos más ¿No? Y tenemos entonces el segundo player pick de el stream Vamos a darle sin el truco one y sin texto Ya Suerte mi hermano Y el segundo Bueno Yo sabía que esto iba a pasar Yo sabía que esto iba a pasar Estamos entonces con el tercero De mi querido Nachito Vamos a guardar esto Y vamos a abrirlo rápidamente Yo siento que ese es el truco que tenemos que hacer Porque el truco one no está funcionando Vamos a ver Bueno Vamos a escoger a Loris Hijo, hijo Dice Muy bien Loris Para adentro Más o menos Vamos a ver cuánto cueste ese Loris ¿Ya? A ver 17.700 monedas Bueno Algo recuperó Sí, algo recuperó Otro player pick de Ignacio Vamos a darle con el truco one Pero ahora invertido Suerte mi hermano Suerte Vamos ¿Cuántos llevo? Ya perdí la cuenta hermano Ni siquiera es que lleven muchos Ok Robertson de 87 Creo que llevo 5 ¿No? Robertson de 87 Recuperaste algo por la media Eso sí Pero sigue siendo un poquito F Suerte Suerte mi querido Deboy Le dio él No le di yo Le dio él Uy Salió Lukita Modric Que es una carta 87 Salen muchas cartas 87 Al menos hemos sacado 13 idas ¿No? Pero queremos algo más Elección de jugador 84 más Vamos a ver Muchísima suerte mi hermano Y le vamos a dar De una B Sin texto Suerte pa Vamos Bueno Una media 86 Es un caminante Pero de todas maneras Hay que decir Que esto Sigue siendo un poquito F Te tienen que tocar Una media de 88 O más Para que recién rente el sobre Perfecto Estamos entonces Con otro player pick De mi estimado Christian Christian Suerte mi hermano Y vamos a darle Ya Suerte pa Vamos Por favor Dame algo interesante Ok Muchas medias 87 Y medias 86 Muchos caminantes Pero así sea caminante Hermano Déjame decirte Que no están rentando Con el player pick De Glass Black Suerte mi hermano Ya no sé Cómo abrir este player pick Le voy a dar así nada más Suerte pa Vamos Ay Dios mío santo Ok Vamos a escoger acá David Silva Que da igual Da igual LVK Le damos ya Sin texto Suerte mi hermano Suerte pa Vamos No Por favor Dime que tu cante Es transferible Lo tengo transferible Bien Lo tiene transferible Perfecto Vamos a ver Entonces Obviamente También íbamos a escoger A cante por la media Vamos Ah hermano Ahí te ganaste Tus moneditas Muy bien Perfecto Muchas gracias Por compartir Entonces tu player pick Y este es una B doble Lo tenía transferible Que bien Estamos ahora Con Pesia Pesia Suerte Suerte hermano Ya no sé Cómo darle a esto Uy Le tengo fe A este Le tengo fe No sé No sé por qué Le tuve fe Se lo juro Para adentro Soy un gafe hermano Soy un gafe F1 Lassish Te tengo fe Te tengo fe Porque la fe hermano Es lo único O lo último Perdón Que se pierde 3 2 1 Con la narispa Si Yo les dije hermano La fe Es lo último Que se pierde Carrasco Obviamente vamos a Escoger a Carrasco Headliner Y al fin hermano Ya era hora Yo les dije En cualquier momento Vamos a sacar Una B doble Y obviamente Este Carrasco Es tremenda B doble Obviamente es tremenda B doble Es más Me interesa saber Su precio No creo que esté Tan caro tampoco Pero para lo que cuesta Este CBC Que es aproximadamente 20 mil monedas Vale la pena Está 81 mil monedas Y se saca Un IF más O si tiene Dos puntos de mejora Este Carrasco Ojito Con lo que te estoy diciendo Va a ser una locura Obviamente se firma Para adentro Mentalidad positiva La ley de la atracción Vamos a cambiar Un poco El truco Wanja Porque no está funcionando Mucho Vamos a volver a entrar Y vamos a darle En una Bueno Es F Hay que decirlo Es F todavía Pero aunque sea Tienes un IF Perfecto Ya no sé Cuántos llevamos Pero yo creo Que vamos a llegar A los 20 Stain Suerte hermano Que otro truco Le puedo hacer De arriba Para abajo Y plum Vamos a ver Suerte pa Es un poquito F Hay que decirlo Es un poquito F Este Si es ni Sin embargo Recuperaste Casi la totalidad Que invertiste Por media Por media Sobre todo Cuando lo entregues En un SBC Otro player pick De 84 De Rodri Rodri Suerte hermano En serio Suerte Vamos a ver Espera 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 Ya Ahora es Ahí es Vamos Vamos Otra media 87 Salen muchas Medias 87 En general Muchachos No está rentando Tanto el player pick Tenemos otra De 84 Más Entonces Muy bien Omarcito Te quiero mucho Y por eso Toma esta pedazo De carta Sinvergüenza Muy bien Chic Debe ser El headliner Más nefasto Que hay Pero es Headliner En fin Muy bien Te escogemos Este Chic En vez de este Barney Es un headliner Hermano Se firma Pa Adentro Muy bien Estamos con Simon Suerte Mi hermano Suerte Vamos a darle Entonces Yo creo Que el truco One Cuando hicimos Acá Funcionó No Vamos Suerte Ahí está Mira Acaba de llegar Cara de pizza ¿Cómo estás? Uy Que sí Este se firma ¿No? Obviamente Es un IfDM86 Este es una W Que sí o que sí ¿Cómo se llama? ¿No es que sí? ¿No es que sí? Que sí o que sí Ah Está por ahí Hermano Están por ahí Ya Se firma Este Se firma Es un IfDM86 Claro que sí Janfri Por favor Janfri Dame la fe Permite Que salga Algo bueno En este Player Pick De 84 Más Vamos Janfri Por ti Janfri Lo ocultamos Es más Bueno Nos dio un caminante Aunque sea Nos dio un caminante Sergio Busquets Perfecto Estoy con Darío Mi Darío Ramírez Hermano Es fiel señor Darío ¿Sabes qué? Dale tú Dale tú Para que ellos vean Que no soy yo Es el juego Mira Yo no le estoy dando Dale tú Dale tú Porque me echan la culpa a mí Vamos Ay Darío La verdad que sí Quería que te salga Algo top Quería que te salga Algo top Para que me calle En la boca Gracias mi Darío Te quiero mucho Un abrazo ¿Kiricocho es como mala suerte? No sabía Creo que me lo habían dicho antes Ah vale Acá tenemos el Player Pick Es para la mala suerte Hermano Para que vean Que la mala suerte No existe ¿Kiricocho con este pick? Bueno Más o menos En realidad Lo mismo que estaba saliendo siempre ¿No? ¿Ya ven? No existe Lo mismo Vale Otro Player Pick Vamos ¿Kiricocho? ¿Ya ven? Es lo mismo No funciona La mala suerte Es mental Hermano Vale Di María Una media 87 Literal lo mismo Que nos ha estado saliendo A cada rato ¿No? Para adentro Él me dice Vale Vale Despedimos con el icono Entonces Ni siquiera voy a ver hermano Estoy mentalizado Hermano Hermano El poder de la mente Obviamente te voy a escoger A Onaruma Esto es una W Y no estaban saliendo Muchas W Vamos a practicar De nuevo Entonces El poder De la concentración Tengo fe Más o menos ¿No? A ver Es un poquito de fe Hay que decirlo Pero eh No está del todo mal Pa' adentro Pa' adentro Muy bien muchachos Vamos a despedir Entonces Este gran video Y gran stream En Youtube Con un pequeño Escondite de icono Con un pequeño Escondite de icono Por estadísticas Para hacerlo rápido Muchas gracias Omarcito Por este contenido De calidad Vamos a A darle En 3 2 1 Vamos Le dimos ya Suerte Ay No 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 Se vio Se vio Se vio Se vio No No se vio No Yo ya lo vi Muy bien Adivinen El tipo tiene 84 de físico Vale 84 de físico Tiene una defensa De 88 Eso quiere decir Que es defensor Tiene un regate De 87 Es un defensor Con un buen regate También Hay que decir Un pase De 85 Que es un pase Bastante decente Para un defensor Y por último Tiene un ritmo De 90 Y hay que decir Que en estadísticas Generales Es una muy buena Carta Muchachos Entonces El icono Es Cafú Oye Está muy bien Cafú Despedimos bien El video Vamos a ver Si vale la pena Este Cafú Está 675 mil Monedas Omarcito Y hay que decir Que este Cafú Es una BW Todo por Bilardo Y Maradona Ahí en la foto Y para adentro Muy bien Muchachos Hemos abierto Un montón De player picks De 84 O más ¿Qué me parecen Estos player picks? Como me parecen La mayoría De mejoras Y player picks Normalmente Te salen Más F Que BW No valen Tanto la pena Por lo que te sale Pero yo creo Que vale un poco La pena Intentarlo Entonces Eso es lo que opino De este player pick De 84 O más Te la puedes jugar Pero normalmente No te salen Tan buenas cosas Bueno muchachos Muchísimas gracias Por ver este video En YouTube Más adelante Vamos a traer La review De ese Edward No olviden Que siempre Esta recopilación De sobres La hacemos En directo Todos los días A la hora De contenido En Twitch Así que los espero Por acá Estoy como el Cesar One Mi canal Te lo voy a dejar En los primeros comentarios De la descripción De este video No olvides de suscribirte De dar tu like Y activar la campanita Si te ha gustado El contenido Nos vemos en la próxima Y en serio gente Muchísimas gracias Nos vemos gentita Adiós